NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN Y suena, y suena bien Sonido, no sé Tana foto De rega, primicia Jodercito, primicia Para Rioja, el Perú y el Turbo Chinotis Yo soy la conquistadora de chiquillos Muy hermosos Por donde quiera que vaya Tengo uno muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquillos Muy hermosos Por donde quiera que vaya Tengo uno muy sabroso Soy una cantante con suerte Tengo chiquillos por los pies Y entrego mi corazón Cantando pa' mis amores Soy una cantante con suerte Tengo chiquillos por los pies Y entrego mi corazón Cantando pa' mis amores Que rico con la mano Para arriba todo el mundo Con la mano arriba Que tan primicia Inclusivo Esto es la conquistadora Y a suena todo el Perú, señores Y a suena Reina la caribeña Reina la caribeña Buena Y suena bien De todo el Perú Chinotis, probaciones Salud, salud Salud, salud Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quiera que vaya tengo un mundo muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Por donde quiera que vaya tengo un mundo muy sabroso Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por lo bien Tengo chiquitos por lo bien y entrego mi corazón cantando a mis amores Y qué suerte que tengo Porque llevo la conquistadora Para aquí Hay hecho enormes Ya llevo señores, ya llevo hasta aquí Otra primicia Sonido Exclusivo Exclusivo Nuevecitos Para toda la gente de Rioja Para toda la gente de Rioja